Oh Divino Niño, mi Dios y mi Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Oh Divino Niño, mi Dios y mi Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Novena al Niño Jesús, Día Noveno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días. Oh Dios, que por amor a nosotros nos ha enviado a Tu Divino Hijo como nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que por mediación de los méritos de Tu infancia, sea creciente nuestra fe y abundemos en buenas obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La Palabra de Dios El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Allí estarán hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15. Reflexión. Dios, desde toda la eternidad, movido por su amor al hombre, tiene elaborado un plan para salvarlo. Con el abuso de su libertad, el hombre obstaculiza este plan de salvación. Nuestro deber es colaborar con él mismo. Dios siempre cumple lo que promete. Nosotros con frecuencia no cumplimos. Propósito. Voluntariamente voy a colaborar con Dios en mi propia salvación y en la de los demás. Oración comunitaria. Con confianza de hijos, dirijamos a Dios, nuestro Padre, nuestras peticiones. Para que Jesús nos ayude a hacer buen uso de nuestra libertad. Escúchanos, Señor. Para que si es de su agrado, nuestro buen Jesús nos conceda la gracia que le pedimos en esta novena. Escúchanos, Señor. Pídase la gracia que se desea alcanzar en esta novena. Oración final. Oh Jesús, Tú que viniste al mundo para ser el servidor de los hombres, haz que imitando a Tu ejemplo, seamos generosos en el servicio de nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó su hermana en Cristo, Gloria Cárdenas Rodríguez, desde la ciudad de Tunja, Colombia, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Teresita Radio, Misionando con amor y servicio. 夠 subirte en fuerza, tú serás el dueño de mi corazón. Oh divino niño, Dios y mi Señor, tú serás el dueño de mi corazón. ¡Oh divino niño, Dios y mi Señor, tú serás el dueño de mi corazón!